Hay epidemia de buenas caras en la ciudad A ver si somos tan solidarios para follar Porque yo pongo la tele Y siempre mojan los mismos Fularita, menganita y en el medio siempre diño Que ya huele a polvorones Voy a montar el velén Los angelitos se están cantando los teletabies Se están follando ya en Navidad hacer el corte inglés Me han traído los tres reyes Un juguete super chulo Y un camello me ha dejado medio grambo y un turulo Dejo ya comer el coño con cuchillo y tenedor De enrollarme todo el rabo y enrollarme todo el rabo con cacho de empumillón Mi madre siempre me dice Cuando llegan los turrones Que le porto a las tabletas a golpes con los cojones Yo quisiera que mi tranca me llegase a las rodillas Y liarme las pelotas por toda la pantorrilla Campana sobre campana Y sobre campana una Me he metido por el ano Siete huesos y aceituna Una, una Campana sobre campana Y sobre campana dos Ayer me comí un chumino Tragué un pelo y me dio todo Yo que tengo mala leche El siguiente gran hermano Para darles por el culo lo haría en terreno afgano Y entre bombas y misiles iba a molar cantidad Imagínate con burka María 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 Verá capitando Que los picoletos lo están confiscando Como han cambiado los tiempos Que ahora los magos de oriente Llevan detuado el grande y en el escroto un pendiente A Belén va mucha peña Todos haciendo una fila Para deleitar al niño con el baile del gorila Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya paja me estoy haciendo! ¡Vaya paja me estoy haciendo! Blanca Navidad Fiesta Muy felices navidades Con un próspero año nuevo Que no te pillen en braga Colón del rollo del euro Y si bebes no conduzcas Si conduces por favor Tronco lleva siempre a mano Los discos del porrutón Los discos del porrutón Voy a siempre con condón Los discos del porrutón Esto ya se terminó